Hola señores, señoritas caramelos y bolitas, estamos jugando primos explosivos, la verdad ya me aburrió un poco eso, vamos a jugar una batalla 2 contra 2 es una batalla rápida, sencilla, no lleva elección ni nada por el estilo estamos jugando con G y Juanmajón juega en contra de Psycho y Cloud Cloud significa pachazo en espachol y vamos a empezar a tirar cartas como quien diría Alloway, Alloway este vato acaba de despediciar 5 del elixir con una carta que vale 3 está loco el vato, el vato loco, le dicen el vato loco ah charro, ah bueno vientos, mi estimado G ujule ah, yo me iba a parar acá, que bueno que sacó el uy, este carnal trae seguramente un un tapuercos o un barril de duendes se ve que es un mazo de este tipo pues si acá está, ya lo estoy viendo duu, duu orale, espérate tú, no te alebraste no dos explosiones en una y se ríen voy a poner cara de mmm, ni modo ujule, ya prendimos el ya prendimos el botón que no era sale, vamos a sacar nada, hizo la bola de fuego vamos a detener este ariete hoy no, se van a comer a mi a mi ¿cómo se llama? a mi bruja, no la queremos perder ay, puerquito otro puerquito ay no, no se cansó con el mismo bueno, miren, la bruja madre haciendo daño a la torre eso sí, no es fácil verlo ujule, yo la paro es hora de que empieces a sacar el montapuertos, muy bien, muy bien vamos a ver con qué lo detienen ok no estuvo tan mal voy a tirar esta de este lado para quien no entiende tenerla ay, no puede ser mi reina atacó todo menos a la bruja todos los las calaquitas los esqueletitos y con ah, como los he hecho ahorita ¿no? ahora vamos a sacar a la poderosísima lanzafuegos con punch lanzafuegos reloaded vamos perdiendo medio gachillo aquí necesito que me echen algún ejemplo no, ya perdimos ya perdimos la reggae la verdad fui yo el que perdió lástima uy, quise destacar esta carta y no salió discúlpame G la reggae dice pues me largo dice G bueno, vamos a intentar otro gameplay de dos contra dos a ver si sale si ya nadie quiere jugar contigo porque pierdes carnal la riegas nos agüitas todo el gameplay ahhh si, la verdad si la regué gacho gacho, gacho son las 1 y 58 de la mañana y te recuerdo que si no estás viendo este gameplay en YouTube puedes pasarte porque ahí están todos los gameplays a las 8 de la noche se publican completos estamos jugando contra Salim y Quase y de compañero tenemos ah, esperenme que no alcanzo a ver con no manches es neta la bruja madre se muere con semejante facilidad con Arturo nuestro compañero R2D2 matenlo 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 es que es imposible a veces muy difícil de creer que un que unas flechas maten a la bruja madre y cosas así uy, nos acaba de dar una super ventaja de Dixie vamos a no manches a no aprovecharla a quien le van a tirar pues claro un venenito para que ya valió que eso lo que intentamos convertir en un contraataque ya no se volvió un contraataque en fin necesito guardar a la bruja madre y utilizarla con más sabiduría uy ¿por qué tiraste eso de ese lado? explique estuvo bien estamos haciendo daño le tienen que tirar algo a esa carta porque es mortal no le hicieron nada como pueden apreciar y ahí vámonos torre un, dos, tres uy acá con muchísima sabiduría la verdad esto no estuvo bien voy a matar esta carta porque está estorbando ay nos la maté no puede ser no puede ser tan malo el asunto a la reina madre tiene mucho miedo eso no hizo nada el montapuercos no puede ser no llega la corriente hacia el tírale por favor la bola de fuego a esos dos no nos van a atorar no puede ser chavo no puede ser que no hayas tirado ya perdimos ya perdimos ya perdimos ya perdimos adiós mi error fue tirar a la bruja madre en contra de esas cartas que no iban lo siento Arturo estábamos jugando 2-3 2-3 vamos al siguiente gameplay si se aburren de mi vocecita loca no duden en ponerle mute y vamos con tamilanda y estamos en contra de chinchun guá y arman agarwal ah no espérate es mudok así se pronuncia eso que dice ahí es mudok mudéok ¿no? ¿no hablan chino? ¿no? debo decir que mi mazo no tiene nada de penetración de penetrancia no puede ser atacaste a Larry ah que bruto príncipe me saliste sobrevivió él no sobrevivió dispara yo lo detengo ujule bueno ah eso hubiera funcionado bien no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo es que no han tirado nada de de tropas necesito que tiren tropas para poder sacar a la reina madre y hacer algo de daño ese es buen ataque pero obviamente están con los Larry a tope uy al otro lado reina madre como puede ser ay no que triste muy bien muy bien llegó Neil a la hora correcta en el momento exacto no desaparece eso se alcanzó a ser invisible bueno vamos perdiendo pero no estamos jugando tan mal vamos a hacer yo ya párate no está quieto no puedes de ese lado juega del otro lado acá vente no voy sacando esta a los catortazos así bueno pues vamos a darte dos puerquitos que los disfrutes no manche ese no espero en los hoy otra vez le di el bombazo a mi bueno no le hizo nada eso es lo bueno eso ese si hace daño algo que detenga ese batillo ya perdimos otra vez en contra del mon bueno el ataque que mandé por la izquierda pues funcionó un poquito no hemos perdido todas hemos la verdad bueno ya voy a decir la verdad no me gusta porque luego me dicen que yo que le echo la culpa a los compañeros pero la neta la neta ha sido culpa de los compañeros entonces este gameplay ahora va a ser en busca del compañero perfecto para ganar en el evento dos contra dos eh no y todos uy ya valió chetos no lo vas a encontrar nunca eso no existe alguien quiere jugar conmigo estos eventos díganme díganme en buen plan si estás viendo este gameplay en un lugar que no es youtube entonces lanza tu youtube porque ay ya la vi ya la vi ya la vi porque ahí vas a encontrar nada más y nada menos que el gameplay completito no bueno mátalo mátalo eso y aparte traen el cañón este que el que ataca cartas individuales chido shit ay ya estuvo mira esto nomás uno dos tres cuatro cinco seis siete siete puerquitos bastante bien detenidos por él pero ya eso era lo que necesitábamos que lanzaran tropas muy bien muy bien era lo que les decía en los gameplays anteriores ¿no? yo estoy salvando el juego porque Seussie no lo está armando ¿no? y Gavar y Yones 98 la verdad es que nos están apoyando tirando cartas que nos pueden beneficiar mucho y del lado donde no debían tirarlas porque si tienes ese cañonzote defendiendo el lado izquierdo pues no debes tirar tropas de ese lado sinceramente es como un cañón anti tropas bueno vamos a hacerle daño eso el gigante oh 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 ay ay tú defiende tú defiende mi estimado Seussie ¿eh? ya era la verdad que ganáramos no manches Seussie para presidente presidente Seussie lo presentamos de este lado ahí van dos puerquitos de regalo ya de haber dicho el ataque chido viene del lado izquierdo tiraron todo lo que pudieron y nada pero iba del lado izquierdo ¿cómo ven? no se lo imaginaban seguramente aquí vamos a tener que sacrificar a nuestro dragón muy bien oh oh esta carta la tiré pésimamente mal ese peca podría significar una gran diferencia para esta partida pero no ganamos por fin bueno me despido de este gameplay ganando gracias a mi estimado Seussie por participar les dije que si encontramos un buen buen compañero la íbamos a armar nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho que estén muy bien gracias por verme perder todos los días no saben valen mil este canal no sería nada sin ustedes adiós